La nebulosa del anillo, también conocida como M57, es más complicada y fascinante de lo que parece. El anillo central, fácilmente visible, tiene aproximadamente un año luz de diámetro. Pero esta exposición notablemente profunda, explora los filamentos en bucle de gas brillante, que se extienden mucho más lejos de la estrella central de la nebulosa. La imagen es un esfuerzo colaborativo, que combina datos de tres grandes telescopios diferentes. Incluye luz roja emitida por hidrógeno, así como luz visible e infrarroja. La nebulosa del anillo, es una nebulosa planetaria alargada. Un tipo de nebulosa creada, cuando una estrella similar al Sol, evoluciona para desprenderse de su atmósfera exterior y convertirse en una estrella enana blanca. La nebulosa del anillo está a unos 2.500 años luz de distancia, hacia la constelación musical de la lira. La maravillosa nebulosa del anillo, nos recuerda que incluso, en la vastedad del espacio, hay belleza y misterio, que nos conecta a todos. Quizás en algún rincón lejano del universo, alguien más también contempla este mismo espectáculo, sintiendo la misma maravilla y asombro. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete y compártelo en las redes sociales. Un abrazo cósmico a todos.